La vida es hermosa si siembras amor, si abres tu mano y el corazón. Diciendo te quiero, la magia empezó, cambiemos al mundo con esa canción. Son las palabras más bellas, las que destruyen el miedo. Gritemos juntos con fuerza y siempre te voy a querer. Si estás contento, ¡qué bueno! Y si estás triste, ¡sonríe! Porque tú eres la esperanza, que el mundo sea mejor. Los niños del mundo son niños de Dios. No importa la cuna, no importa el color. Por ellos, por ellos, nació esta canción. Por ellos, por ellos, sembremos amor. Son las palabras más bellas, las que destruyen el miedo. Gritemos juntos con fuerza. Te quiero y siempre te voy a querer. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida es hermosa si siembras amor, si abres tu mano y el corazón. Diciendo te quiero y siempre te quiero. Diciendo te quiero, la magia empezó. Cambiemos al mundo con esa canción. Son las palabras más bellas, las que destruyen el miedo. Te quiero y siempre te quiero. Gritemos juntos con fuerza. Te quiero y siempre te voy a querer. Si estás contento, ¡qué bueno! Si estás contento, ¡qué bueno! Te quiero y si estás triste, ¡sonríe! Te quiero porque tú eres la esperanza, que el mundo sea mejor. Son las palabras más bellas, las que destruyen el miedo. Te quiero y siempre te quiero. Gritemos juntos con fuerza. Te quiero y siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer Siempre te voy Siempre te voy a querer Te quiero mucho, mucho, mucho Hoy tengo que decirte papá El tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Yo lo llevo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va ¡Felicidades papá! Hoy tengo que decirte papá Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche Y el sueño ya me venció Estás junto a mí Y me tiras de mí Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Y el mundo veré como tú Y con el de yo así Y con la vida venceré La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!